El dengue está en aumento y estamos en riesgo de epidemia si no actuamos urgente todos y entre todos. Tomá medidas urgente. 1. Cambia el agua de recipientes y floreros y limpia bien sus bordes. 2. Tapá o voltea objetos que acumulen agua y desecha los que no uses, incluidas tapitas de gaseosas. 3. Limpia tanques de agua, canaletas, rejillas, piletas, desagües y otros espacios que puedan acumular agua siempre. 4. Si podés, coloca telas mosquiteras o tull en puertas, ventanas, cunas y coches de bebés. 5. Trata de usar vestimenta de mangas largas y pantalones largos de colores claros. 6. Cortá el césped de tu casa y zonas próximas siempre. 7. Aplica repelente con frecuencia. Y si tenés fiebre alta, malestar general, dolor articular o muscular, con o sin erupción, andá al médico inmediatamente. No te automediques. Ministerio de Salud de la provincia. Para ver el prece de tu casa, a partir de la provincia, a partir de la provincia. ¿Qué pasa? 11. Comparte repelente con frecuencia sucedida. 22. Comparte repelente con frecuencia, te desfiebre alta, hasta novelty. 23. Comparte repelente con frecuencia de margenas. 22. Comparte repelente con frecuencia de margenas. 22. Comparte repikecia currentares, Estamos construyendo el Hospital de Campaña para hacerle frente a esta pandemia. En el plazo de 30 días, más de 680 metros cuadrados de construcción, más equipamiento médico, más de 40 camas. Todo esto gracias a la decisión de apostar a la salud y a la colaboración de la Cooperativa de Servicios Públicos de Morteros. La única forma de salir de esta es trabajando juntos por la salud de todos los morterenses. Municipalidad de Morteros. Seguimos trabajando juntos. Sueño Celeste, la promoción líder en dinero en efectivo. En 2020, más millonaria que nunca. 37.500.000 pesos en 941 premios. No dejes pasar la oportunidad. Asociate ya y gana. Hace realidad tus sueños. Premio mayor, 5 millones de pesos. Consulta a promotores autorizados o al teléfono 03562-404455. Sueño Celeste de Mutual. 9 de Julio de Morteros. Es más y te da más. Siempre más. Hay buenos sistemas de seguridad para evitar el robo exprés. Y hay buenos sistemas de seguridad para evitar el boquete. Pero nunca nadie creó hasta ahora un sistema de seguridad en el caso de que sucedan las dos cosas al mismo tiempo. El robo del siglo. Estreno sábado 23 por Fox Premium. ¿Cómo les va a todos? Muy, pero muy buen mediodía. Aquí arrancamos una nueva edición de C50 Sport. Aquí con mucha información del deporte. Y hoy vamos a tener que hacer medio rápido, porque si no Cotto nos va a empezar a decir redondear a las 14 horas y un ratito antes. Porque la verdad hay muchísimo material. No, no, no digo la verdad, porque hay mucho material hoy. Y si queremos cumplir con todo, así que tenemos que hacerlo rápido. No la gastan larga, pibe. Saludar a los chicos de Suardi. Allí está Claudio Urquía. ¿Cómo le va? Qué peinado. Allá se cortó el pelo. Claudio Urquía, ¿cómo le va? No, pero Claudio, usted sé que nos escucha. Como siempre, pero le hacen la trampa de no ponerlo. No le ponen el audio. Ahí está, ahí lo escuché. Ahí está. Ahora vuelva a saludar y mueva la boquita. ¿Cómo le va? Bien, bien. La verdad que muy bien. Bueno, a usted, a Luciano, a todos los chicos en el piso, a los televidentes, un placer enorme. Bien decías en el arranque. Muchísimo material surtidito. Tuvo gran repercusión. Y después cuando tengamos un rato de tiempo, lo charlamos con la nota de Vítola. Esto de los 100 espectadores está colgado en todos los portales. Mirá vos. Muy bien. Bien, los saludos a Luciano Serafín, que también estuvo recién, hace instante nada más, en el Noticiario Regional Cooperativo, también adelantando algo. ¿Cómo andas, Luchi? ¿Qué tal, Juan Manuel? Les saludo, abrazo también para Claudio, para todo el equipo. Bueno, estuvimos armando un programa bien completito. Hay mucha información. También testimonio más que particular, más que interesante. Y que, por lo menos en lo personal, llama a la curiosidad también. Así que vamos a ver si nos podemos sacar todas las dudas acerca del protagonista en cuestión que tenemos por delante, ¿no? ¿Hay algún título del básquet importante, chicos? ¿O todo tranquilo? No. Demasiado tranquilo. Ayer lo crucé a Marcelo Bengoni en una ferretería, en una pinturería, y mañana nos dijo que nos iba a estar viendo. Entonces, digo, para ver si... Porque están todos a la expectativa, más allá de que ellos también manejan información, los entrenadores, la gente alrededor del básquetbol, están todos a la expectativa de decir, bueno, a ver, ¿va a pasar algo? ¿Hay alguna novedad? Bueno, Claudio y Oscar ayer en la radio tenían un testimonio, bueno, que también había disparado en su momento la opinión de Marcelo Brandolini, ¿no? En un medio de Córdoba Capital, en torno a esta expectativa de analizar una posible participación en Liga Argentina. Pero me parece que, Claudio, no sé qué opinarás, pasa por, a esta altura, como yo le decía en el noticiero, el comienzo de una historia que uno no sabe dónde va a terminar, porque son época de cambios, van a seguir los cambios, y puede haber reestructuración, muchos van a quedar en el camino, y hay que ver qué pasa con la reestructuración del básquetbol a nivel nacional, ¿no? Coincido plenamente. No se va a jugar más lo de San Francisco, Tiro, cuando digo San Isidro, Central, con Oberá, con Resistencia, o Villa San Martín, con Salta Básquet. Lo que se va rumoreando es que se va a regionalizar, pero acá hay que ver cuándo. Muchos hablan que aquí hay muchos equipos, tanto en Federal como en Liga, a eso se refería Marcelo Randolini en alguna declaración, el hecho de saber si esa reestructuración de los 70 y pico equipos del torneo federal y los 28 de la Liga Argentina, ¿cuántos quedan en pie? No van a estar esos casi 100 equipos para el año que viene. Entonces, en base a eso, ¿se hará una sola categoría? Son presunciones, pero sí hay una posibilidad y tendrá que haber una duración, eso está claro también. Es así. Y vamos a estar hablando también con Víctor Bocastro, técnico de la Selección Argentina de Boxe, cómo están entrenando los boxeadores, nada más y nada menos, que en un nivel tan importante como es un combinado nacional, y pensando, proyectando a futuro lo que pueden llegar a ser los Juegos de Dakar 2022. Así que vamos seguramente a estar hablando de cómo están entrenando. También vi algunas videoconferencias con todo el equipo, los profes, entre ellos destacar por allí la presencia de Omar Narváez, entre otros, que trabajan con Víctor Hugo en este proyecto que tienen de las selecciones menores de boxeo, para tratar de sacar proyectos a futuro y también por ahí muchas veces hablando con Víctor Hugo en un par de entrevistas que hacíamos para el noticiero y para el programa, no solo se saca deportistas, también hay que saber que no todos llegan y que también tienen que sacar personas y dejar la puerta abierta para que alguno de estos chicos, que a lo mejor no pueda triunfar en el boxeo, porque por ahí muchas veces dependemos de los resultados y si los resultados no son buenos, también hay que formar personas y buenas personas para que se puedan desenvolver de la mejor manera en el futuro. Leí ayer un artículo, ¿se acuerdan del Zurdo Vázquez? Sí. Santa Fecino, él, que ganó dos títulos del mundo, ganó otro título que en este momento no recuerdo, fue multipremiado, bueno, fue en un momento brillante. Hoy es empleado del gobierno de Buenos Aires en la parte administrativa, más concretamente, es el encargado de hacer las fotocopias en el gobierno de Buenos Aires, puesto que le consiguió el relator de boxeo Osvaldo Príncipe. ¿Qué quiero decir? Que aún Juan Manuel y Luciano, aquellos que han llegado a la gloria en muchas actividades, no supieron administrarse esas cantidades fortunas que han tenido, que indudablemente no la han pasado bien luego. Hay muchas historias de deportistas a nivel mundial. Ahora está de moda la serie de Michael Jordan y está dentro de esa serie Benny Rodman que fue multimillonario y terminó en la ruina. Bueno, como esos casos digo, hay que preparar personas, no solamente estrellas, para que lleguen a jugar y después de jugar, ¿qué? También el deporte puede ser un paliativo para eso, pero si no estás preparado para saber llevar la fama es muy difícil también, ¿no? Apareció el timbre de Serafín. Llegó gente. Llegó gente a casa. Muy bien. Vamos a... Los cuatro míos están guardados. Es ecológico. Es ecológico, ¿vio? No gasta corriente, nada. Llega gente y ladra. Ladra enseguida. Muy bien. Vamos a charlar un ratito con una persona que hace un esfuerzo para aquellos que, por ahí a lo mejor, alguna vez practicamos alguna disciplina deportiva, pero que lo hacemos, obviamente, con una exigencia física, pero creo que ninguna como Roberto. Roberto Gili, quien participa de ultramaratón, nos va a contar un poco de esta experiencia de lo que es prepararse para una ultramaratón. Roberto, ¿cómo te va? Juan Manuel, Claudio Urquía, Luciano Serafín, te saludan. ¿Cómo andás? Lo tenemos congelado como a Walt Disney, Roberto, ahí en la pantalla. Vamos a ver si él nos está escuchando, si no, ya en un minutito nada más vamos a tratar de retomar la comunicación. Sí, Luciano. Salió corriendo. Salió corriendo, está entrenando y nosotros lo hicimos. La verdad que, bueno, tiene un palmarés bastante importante. Sí, sí, sí. Y no es que se dedica solo a esto, y eso es más que importante destacar también porque muchos de estos deportistas que están por allí en el silencio practican muchísimo, le dedican muchísimo tiempo, no tienen tanta difusión, las competencias son sumamente exigentes, sumamente costosas, y bueno, y es un esfuerzo o un hobby físico más que importante. Por ejemplo, aquí nos decía Coto, bueno, hay palabras medias complicadas. ¿Alguno de ustedes sabe inglés? ¿Eh? Y si no, ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Ahí está, ahí veo que mueve. No, ahí está. Justo, justo apareció Roberto porque nos íbamos a meter ahí en el tema del idioma, ¿no? Sí, me íbamos a meter con el inglés y estamos todos complicados. Roberto, te decía, Claudio Urquía, Luciano Serafín, Juan Manuel Bachete, te saludan. ¿Cómo andas? Gracias por atendernos. Bien, bueno, ya vamos a ver si podemos mejorar un poco la señal de internet en minutitas. Algo te escuchó. Algo me escuchó porque se rió. Algo te escuchó porque se escucha. Se sonreía, sí. Es importante por allí que, bueno, y ahora sí que me tengo que meter en esto, ¿qué querés que haga? Yo voy, yo voy al frente. Juan Manuel, le pregunto. Sí, pregunte, pregunte, Claudio, pregunte. No, 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 que digo, el boxeo será de las disciplinas individuales en las que menos va a sufrir el entrenamiento. Una buena pregunta para Castro, me parece, si bien me estoy dando el programa, pero también para esperar a Robert y restablecer su contacto, que veo que hay muchos, usted inclusive, Juan Manuel, práctica, si bien como aficionado, pero, digo, con una bolsa, un rinconcito, lo mismo, la soga, no necesitas mucho espacio físico. No, yo ya por ahí no te quiero arruinar la respuesta, estuve charlando con Víctor Hugo en estos días y bueno, son uno de los pocos deportes que menos sufren, salvo a la hora de hacer experiencia y peleas cuando tienen que enfrentar a un rival, hoy por hoy eso ya es complicado. sí. Pero, digo, pero es para todos iguales, a eso me refiero, el hecho de no tener roces, pero para entrenar, digo, porque el fútbol necesitas espacio físico y aquel que no lo tiene, nadie tiene, 100 metros de patio, nadie tiene 100 metros de patio como para esa distancia, o el que vive en departamento o tiene espacios reducidos, claro. Bien, ahí lo tenemos nuevamente Roberto, veo que nos está mirando, te saludamos nuevamente. Cruzamos los dedos. Gracias por atenderlo. Hola a todos, buen día, ¿cómo andan? Bien. Espero que ahora no se corten. Bien. ¿Qué tal? Buen día. Si no hacemos una llamada, de alguna forma vamos a charlar con vos. Bueno, la verdad que es impresionante, yo recién decía, es un deporte amateur que uno generalmente lo hace por un joven, pero con una alta exigencia física. La verdad que es mucho el trabajo y el entrenamiento que realizás y cuánto tiempo hace que realizás esto de la ultramaratón. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Yo corro hace algo de 17 años más o menos. Yo soy de San Juan, vivo acá en Córdoba, hace unos 18 años y medio más o menos y hace 17 años que corro, que empecé a correr. Y con las ultramaratones, hace unos 12 años que estoy corriendo ultramaratones. Bien. ¿Y cómo surgió esto? De decir, bueno, me imagino que empezó por un desafío pequeño y después fue cada vez que eres un poquito más. Sí, es como todo. Sí, sí, mira, te cuento. Esto empezó con un, yo jugaba al rugby, tuve un accidente y estuve tres días que no sabía si iba a volver a correr, si iba a volver a caminar. no sabía nada. Los médicos habían, habían pronosticado un futuro bastante oscuro y bueno, después me vine por cuestiones de trabajo acá en Córdoba y un amigo mío, que se llama Juan Pablo, este, él corría, me empezó a invitar a correr y bueno, me empecé a animar porque supuestamente yo no podía hacer ningún tipo de deporte de impacto. Entonces empecé a correr de a 50 metros, 50 metros, 100 metros, él me pasaba a buscar, me llevaba y sí, es cierto que yo hacía mucho gimnasio para fortalecer, pero empezó así, con 50 metros. Y el entrenamiento que realizás hoy, teniendo en cuenta todas las limitaciones que estamos teniendo, ¿seguís entrenando o no? ¿O se hace difícil por ahí en algún departamento una vivienda? Mira, yo, a ver, yo vengo saliendo de un accidente que tuve andando en bicicleta, que fue el 30 de junio del año pasado y en realidad desde enero que yo estoy con una rehabilitación que me permite perfectamente hacerlo acá en el departamento. Tengo todo, tengo las pelotas, tengo todo acá, las bandas. De todos modos, sí, hubiera tenido que entrenar para alguna carrera o algo, que no se hubiera suspendido y se hubiera hecho un poco difícil, pero bueno, hubiera alquilado una cinta y me hubiera metido acá. No pasa a ser un impedimento, es decir, es como una vez me tocó entrenar para una carrera que hacían 58 grados de calor y bueno, lo que hice, tengo un amigo que es gerente de un hotel que tiene un sauna y metí una cinta a un sauna y entrenaba ahí adentro. Y lo mismo me pasó una vez que corría en el frío, otro amigo me prestó, tiene carnicero, me prestó una cámara frigorífica y me metí ahí adentro y ahí adentro entrenaba. Entonces, bueno, uno trata más o menos de ir buscando la vuelta y ver qué, cómo se solucionan las cosas, ¿no? Esas son cosas que tenemos los argentinos, ¿no? Ante la falta de recursos, inventar cosas. Sí, irnos adaptando, nos adaptamos a todo. Claudio. Sí, Robert, bueno, primero, uno cuando lee esta historia, el otro día, bueno, tuve la posibilidad de estar compartiendo un momento con Gresenov, el chico también que tuvo un accidente y después volvió a hacer actividad física. ¿Contra quién compiten ustedes, Robert? Esa es mi gran pregunta. Ustedes, me queda la sensación que más allá de competir, porque hay una competencia, es el alivio personal de recuperarse de semejantes cosas como recién contabas en el caso tuyo también, más allá de importar el resultado, a mí la sensación, es decir, agradarse a uno mismo, saber que de lo físico puedo llegar 20 minutos después que el primero, una hora, una hora 15, ¿lo leo bien o es un punto de vista que no tiene nada que ver con lo que ustedes sienten muchas veces? No, sí, a ver, uno compite en realidad contra, todos dicen que es contra uno mismo, uno va compitiendo para superarse, es decir, hay, todo depende también, es decir, hay gente que compite para llegar primero, y hay gente, bueno, son distintas formas de ver, yo compito para mejorarme a mí mismo y para ir desafiando límites, yo no compito ni siquiera contra mí mismo, voy desafiando límites, es decir, así como les dije recién que corrí a 50 grados de calor o 48, perdón, a 50 grados de calor, sí, en una ruta que se derrite en la zapatilla, también me fui a correr al extremo, sí, donde se compriten a 60 grados bajo cero, donde se corre sobre un lago, sobre un lago congelado, es decir, yo tengo una cuñada que dice, ¿a quién andará buscando que andás corriendo tanto? Y la verdad que no es contra uno mismo, estoy convencido, según yo, no es competir con uno mismo, es ir un poquito más, un poquito más lejos, un poquito más lejos, hay un, una vez me escribieron en una remera una frase que decía, quien no se anima a ir demasiado lejos no sabe cuán lejos puede llegar y creo que pasa por ahí, por lo menos en mí, no en si hablo por mí. Robert, ¿importa el tiempo o importa el resultado final? Digo, llegar a la meta en el tiempo que sea. Le vuelvo a decir, hay gente que va por el tiempo, ¿sí? Yo voy por llegar a la meta y eso, el olvidarme del tiempo, es decir, yo el reloj, por ejemplo, yo le pongo una cinta, ¿sí? Yo me olvido del tiempo porque si no, no disfruto un montón de cosas. El olvidarme del tiempo me hace llegar más rápido y estar concentrado en otras cosas que me hace tener una mejor performance o estar, yo soy un convencido que hay que respetar los procesos, ¿sí? Entonces, el estar preocupado por el tiempo por ahí hace que uno se tiente en no respetar los procesos y cuando hablo de proceso hablo de comer cada cierto tiempo, es decir, pues las carreras que nosotros hacemos es decir, largamos y terminamos, no paramos, ¿sí? Es decir, son carreras de 60 horas, 48 horas, 200 kilómetros, 250 kilómetros, entonces, creo que la base está en respetar los procesos. Entonces, yo me saco el tiempo de la cabeza y eso me hace tener una mejor performance. Luciano. Bueno, saludarlo también a Roberto. Nosotros en la zona, en la región, tenemos deportistas que han hecho maratones de 42 kilómetros y siempre me generó curiosidad de esto de que lleva a una persona que tiene su trabajo, su profesión a dedicarle horas de entrenamiento y en la medida de que va avanzando llegar a competir en maratón de Rosario, maratón de Buenos Aires. Bueno, lo tuyo es mucho más en cuanto a magnitud de kilómetros y de esfuerzo, pero también me quedó sonando una frase que, bueno, te escuché en una entrevista que me pareció que también se le encuentra el sentido a lo que haces. No salir primero sino ayudar. Esto de que comentabas en algún momento de ayudar a lo que sería tu competidor o tu, digamos, compañero de ruta en algún momento o adversario, ahí está el término, si bien, como decías, están aquellos que por una cuestión de sponsor, de preparación, necesitan llegar en los primeros puestos, pero realmente me gustó mucho ese concepto de no salir primero sino ayudar, detenerse, hablar, animar y en esta dimensión de competencia me gustaría que te extiendas un poquito en torno a ese concepto, en torno a esa frase. Bueno, mirá, sí, sí, lo que vos decís es así y la gran mayoría, por lo menos la gran mayoría de los que yo conozco más allá y conozco gente que va sponsorizado y van por llegar primero y porque tienen que llegar primero, incluso esa gente, sí, por supuesto que hay excepciones como todo, pero la gran mayoría todos estamos no preocupados pero sí nos ocupamos cuando vemos a alguien en apuros como se han ocupado de nosotros. Si vemos a alguien que está ahí incluso aun cuando no esté con un problema físico, estas carreras son muy mentales, es decir, yo he visto gente que tiene el mejor físico y que no llegó a correr ni 20 kilómetros porque no le dio la cabeza para andar solo, y he visto gente que uno dice che, este no llega a ningún lado y termina llegando a la meta mejor que uno. Entonces, uno se para cuando ve a alguien parado, es decir, para darle aliento, para decirle, che, vamos, sigamos, porque por ahí pasa que hay carreras donde me pasó, yo soy una persona que me hace mucho ruido la noche, es decir, la noche para mí es un tema, no me pregunto por qué, me siento como hasta como hasta encerrado en la noche, entonces, vos largás en la carrera, por ejemplo, son carreras de 250 kilómetros, una carrera en la nieve donde íbamos tirando un trineo, donde solamente corrían 60 personas de todo el mundo, porque vos tenés que mandar un currículum y toda la historia, así, la persona que va adelante tal vez lleva, es decir, largamos todos juntos y la persona que va adelante tal vez lleva 6, 7, 3 horas o 12 horas más adelante y la persona que viene atrás lo mismo, ¿no? Entonces, si cuando uno va pasando y ve que se encuentra alguien, te parás, le decís, che, bueno, vamos un ratito y andar un ratito juntos, después te alejas, después lo más seguro es que termines corriendo solo, pero andar un ratito, es decir, eso le da ánimo a la persona a seguir, ¿sí? Y me ha pasado a mí también, ¿no? Muchas veces de estar parado ahí, estar a punto de decir, che, la verdad que seguir no me da más la cabeza, no me da más el frío, no me da más el calor, no me da más lo que sea, viene alguien, te da un aliento, te dice, che, vamos, 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 y bueno, y es un tironcito más y es así, es así, es colaborar entre unos y otros y te vas llevando hasta el final y después, bueno, al final cada uno aprieta, no aprieta, sabe cómo llega, ¿no? Eso es las carreras que van solo, hay carreras donde vas con el equipo. Sí, y esto, en tiempos tan particulares como esto, de estar mucho en casa, de, bueno, también, ¿por qué no? ayudar desde donde se pueda, se puede trasladar tranquilamente lo que es una ultra maratón a lo que es la vida, ¿por qué no? en sociedad, ¿no? están aquellos que ayudan, están aquellos que se prodigan por el que está al lado y están aquellos que simplemente van en un sentido individualista, ¿se puede establecer una comparación o quizás es demasiado ambicioso? No, totalmente, es totalmente comparable, la única diferencia entre, yo lo comparo con la pandemia, hagamos, es decir, con la pandemia o con la cuarentena, es decir, la única diferencia con esta pandemia y una ultra maratón es que no sabemos, esta no sabemos cuándo termina, la ultra maratón sabemos que tenemos 250 kilómetros y terminamos, esta no sabemos cuándo termina, es totalmente comparable incluso este tema de la cuarentena, tal vez voy a repetir algo que me preguntaron el otro día y bueno, lo pienso así, es decir, el día 19 de marzo cuando dijeron que empezaba la cuarentena creo que nadie se imaginaba que iba a poder pasar 40 días o 50, no sé cuánto llevamos, encerrado, entonces, yo soy muy de mirar lo que se logró, es decir, me gusta mucho valorar, me gusta, estoy convencido que hay que valorizar lo que ya se logró, es decir, el haber pasado 50 días da para que estemos más tiempo y si tenemos que estar 50 más estoy seguro que lo pasamos, estoy sacando de lado, estoy sacando lo económico, estoy sacando todo, estoy hablando en un contexto de ponerlo para poder compararlo con una carrera y valorizar lo que realmente se logró y lo mismo pasa con los kilómetros y cuando uno lleva 100 kilómetros te quedan todavía 150 por adelante, si no valorizás lo que ya pasó, creo que estamos difícil de llegar, difícil de llegar, pero sí, es totalmente comparable. Roberto, yo, por ejemplo, corro, rally bike, son carreras de 3, 4 horas, las más largas, 4 horas y media, y la cabeza va cambiando y va mutando muchísimas veces, depende de la situación de la montaña, de la subida, de la bajada, cuando hablamos de una ultramaratón, ¿de cuánto tiempo estamos hablando y cuántos pensamientos pasan por esa cabeza? Mira, a ver, todo depende de la carrera, hay carreras que son multidías, por ahí tendríamos que haber explicado antes lo que es una ultramaratón, pero hay otras maratones que son multidías y hay otras maratones que son non-stop, donde vos empezás y terminás, qué sé yo, la que corrí tirando un trineo, que ahí es sin equipo de apoyo, todo lo llevaba yo en un trineo, que esas son 60 personas en el mundo nomás, te dan 60 horas para terminar, vos administras tus tiempos, administras cuando comes y demás, entonces estamos hablando de 60 horas, se me fue un poco la pregunta, disculpame. ¿Cuántas cosas pasarán por esa cabeza y cuánto tiempo aproximadamente dura una ultramaratón, por ejemplo, el tiempo máximo que le pusiste a una competencia? Bueno, la que más cerca estuve de no llegar fue justamente esa del frío, que yo programé todo como si fuera calor, el tiempo de comida y todo y en realidad cuando llevaba 10 veces yo estoy acostumbrado a parar recién a las 24 horas de largar, ¿sí? Para media hora, 40 minutos, me acomodo, reacomodo todo y sigo. En esta del frío va haciendo, hace una mella distinta en el cuerpo que en el calor, entonces a las 10 horas de carrera, sin contar que a las 6, yo largué, largamos a las 7 de la mañana y a las 2 de la tarde ya estaba anocheciendo, ¿sí? Es decir, largamos de noche a las 10 amaneció y a las 2, 2 y media de la tarde ya estaba anocheciendo otra vez, entonces en 10 horas de carrera yo ya no daba más y era como si llevara 24 horas. Y con respecto a lo que pasa por la cabeza, este, bueno, es un tema, yo creo que es lo que realmente uno tiene que saber manejar más allá del cuerpo y demás, como les decía al principio, yo siempre digo que en las carreras me peleo con un montón de gente y me abuelo con un montón de gente, es decir, me voy, me abuelo con uno que tuve una discusión hace 3 meses y bueno, y me peleo con otros que digo, che, pero este, este al final me dijo tal cosa y me enojo y bueno, y uno va y va buscando temas para salir por lo menos yo y creo que por lo menos con la gente que hablo y con los coach que hemos podido tener y demás, uno va buscando temas para resolver la cantidad de temas que yo he resuelto en una carrera son interminables, uno empieza a conversar solo con uno mismo y bueno, y hasta hay discusiones hermosas, créanme que son discusiones hermosas en la carrera. Algo recién, Robert, primero voy a decir, cuando juega mal el conductor dice que le pone 3 horas y media 4 y el resto le pone 2 horas, ¿no? Se toma su tiempo para llegar. Bueno, es más loable lo de esa gente, yo siempre digo, es más loable lo del último que lo del primero porque el último sabiendo que los otros llegaron sigue adelante, es un tema. Ahí puntualizaba, ¿cuánto juega lo psicológico? Más lo físico, la preparación, la alimentación, el descanso, todo lo que querramos enumerar de un deportista de esta magnitud. ¿La cabeza es un 10, un 20, un 50 o van de la mano con todo, cada cual en su porcentaje? Yo creo que estamos hablando de un 80% de cabeza y un 20% de físico, comida y demás. Por supuesto, es decir, a ver, estoy hablando de la carrera, en el entrenamiento previo, por supuesto que puede haber mucha cabeza pero si no hay un entrenamiento y una alimentación previa, no se puede hacer nada, pero es un porcentaje para mí, yo siempre hablo de un 80% de cabeza y un 20% de lo demás en una carrera. Por supuesto que la cabeza también se entrena, ¿no? Yo lo que más entreno antes de una carrera, más allá de lo físico que le doy mucha importancia, le doy muchísima importancia, tener así que yo en mi vida normal, es decir, entreno todos los días, a la mañana y a la noche, a la mañana hago gimnasio, a la tarde, a la noche entreno y los fines de semana son las salidas largas, la cabeza también se entrena, es decir, yo muchas veces salgo a correr con poca comida, salgo a correr a horario, saldría, me iba a las 3 de la mañana a buscar el frío, cuando tenía que buscar el frío, me he metido en un sauna, me he salido a correr con una rueda de, tirando una rueda de auto llena de arena para que simule un trineo, la cabeza, o ese poquito más, es decir, che, voy a salir a correr 50 kilómetros hoy sábado y a la mitad digo, che, no voy a correr 60, entonces, entreno un poquito más la cabeza, porque la cabeza, bueno, aprendí que es la que peores jugadas te hace. Roberto, se entrena, claro que se entrena. La verdad que es un placer charlar con vos, conocer un poco más la vida de estos deportistas y te agradecemos seguramente en algún momento vamos a tener otro contacto y te vamos a volver a molestar para que nos cuentes un poco cómo van tus futuros y proyectos que hoy por hoy creo que hay una incertidumbre como en todos los deportes, así que te dejamos un fuerte abrazo y gracias por estos minutos. Bueno, el agradecido soy yo, es un gusto y bueno, para lo que necesiten estoy siempre a disposición. Un abrazo, eh. Muchas gracias, que tengan buen día. Gracias, igualmente. Hasta luego. Gracias. Allí pasaba. Roberto, Gili, ultramaratonista, la verdad, es un esfuerzo físico, mental, muy importante. Cuando Urquía me chicanea yo no puedo decir nada, él es campeón nacional de ciclismo, así que no puedo decir nada. Jugó al fútbol, fue un gran goleador, es un gran relator de básquet, no le puedo decir nada, así que por lo menos de mi parte lo único que puedo decir es hacer silencio, nada más. No, quiero decir, yo admiro mucho. Espere, espere, yo tengo la posibilidad de hacer algo. Coto, sácame lo del aire un ratito. Ok, vuelvo en todo, vuelvo en todo, vuelvo en todo. Perdón, creo. Es que muchos quieren, no, pero está bien. Quería decir, salida ahí maravilla, ¿no? Quería decir, admiro mucho a la gente que hace deportes, y más aquellos que lo hacen en forma amateur, porque hablan también de una vocación, del aire libre, de estar bien físicamente, yo coincido con aquello que no es el llegar es ganar. Yo, varios años atrás, me gustaba mucho una que otra maratón, digo, no por ganar, sino también por el hecho que muchos lo hacen, de competir, de estar bien físicamente, de superarse quizás, porque yo escucho muchas veces que los chicos ahí en el canal andan en bicicleta, hablan de los tiempos, de cómo mejoraste o cómo evolucionaste, de eso también, de competir con uno mismo, de comillas, competir con uno mismo, tratar también, de que eso te sirva para estar bien físicamente, ¿no? Así es, yo la estoy pasando mal en este tiempo, la verdad que uno se acostumbró a una vida y son 60 días sin esa vida, la verdad que tengo dolores de espalda, dolor de cabeza, dolor de cuello, gastroenteritis y uno le, por ahí busca la excusa, pero imagino que debe ser viene por ese lado, uno está acostumbrado ya a una rutina diaria y la verdad al faltar esa rutina aparecen todos estos dolores. Pero ¿cuántas horas permanecías en tu bicicleta? Vos y tu bicicleta nada más. Más de 12 a 14 horas por semana, divididas en distintos días. Ahí está. Hoy no las tengo, pero bueno. Ahí está. Ya después seguiremos hablando de esto, vamos a charlar un ratito con lo que habíamos vendido con el director técnico, qué lentes que metió, parece maravilla Martínez. Víctor Hugo Castro, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Bien, bueno Víctor, justamente cuando arrancamos el programa hablamos un poquito de los deportes individuales y de por ahí Claudio hacía una reflexión de que uno de los deportes que por allí se puede seguir entrenando sin perder tanta forma física y el otro día charlando con vos me lo comentabas, es el boxeo. ¿Cómo están entrenando a las futuras promesas de la selección argentina a ustedes a través de internet o a través de la distancia? Bueno, la verdad que no es tan fácil que nos tuvimos que ir adaptando. Por suerte nosotros estuvimos trabajando en campus en el mes de febrero, la última concentración que hicimos con los chicos y logramos tener, bueno, siempre estuvimos en contacto a través de grupos de WhatsApp y esas cosas. Cuando comenzó todo este problema, bueno, tuvimos la posibilidad de reforzar ese tema de, bueno, pensábamos que solamente iba a ser 15 días porque estamos en la segunda en la segunda ¿Hola? Sí. Me entró justo, no. Bien, entramos normalmente en una etapa difícil y bueno, tuvimos que reforzar el conjunto, reforzar todo con respecto a los trabajos como en el programa Dakar Reino estamos en la segunda fase donde este año teníamos varios campamentos y de competencias internacionales. Así que bueno, tuvimos que modificar todo, sobre todo aprender a trabajar a través de redes sociales que no es tan tan fácil, tuvimos que adaptar trabajo, pero bueno, sobre todo lo vamos llevando adelante a los trabajos. creo que en transcurso de los días vamos mejorando nuestra comunicación con los chicos, vamos a aprender bien y importante a todo esto que nosotros queremos hacer con los chicos es lograr de que nosotros llevamos a cabo y presentarles que logre interpretar lo que nosotros queremos. así que bueno, la verdad que dentro de todo en transcurso de los días vamos mejorando y adelante esto. Lo que se está haciendo es un mantenimiento físico sobre todo, pero nosotros apostamos en el caso de los que es el trabajo técnico. que creo dentro de este momento vamos bien porque no se requiere de un espacio físico muy grande entonces con espacio debemos lograr que ellos puedan trabajar. Si bien nosotros hicimos cuando comenzó todo esto empezamos a hacer un censo con aquellos que tengan elementos para ver cómo adaptábamos el trabajo prácticamente todos tienen una bolsa tienen elementos en la casa así que no nos dificulta pero el grave problema es la la gran pelea es la motivación que bueno también ahí es un factor muy importante para todos los chicos que no decaigan esta situación porque en este caso salió una nota justamente de una de las chicos del equipo de mayores una representante de los nacionales de mayores hizo una nota hace unos días en La Pampa que prácticamente quiere abandonar todo justo estaba para el preolímpico y bueno quiere abandonar todo creo que es una etapa muy difícil donde hay que estar psicólogos bien para seguir adelante con respecto a esta cuarentena Víctor un saludo a la distancia hablabas del futuro le ha costado a la Argentina tener boxeadores de elite como otros tiempos había muchos este proyecto que llevan a cabo creen que puede la amante del boxeo esperanzarse que a un corto mediano plazo otra vez vuelvan los 4 o 5 campeones que teníamos por año a nivel mundial nosotros cuando comenzamos con el programa de Buenos Aires 2018 para los jueces olímpicos de la juventud creo que es muy importante porque se empieza a comenzar a trabajar con jóvenes de los de los años que hoy en la cual participaron tres clasificaron para los Juegos Olímpicos de la juventud de Buenos Aires 2018 en la cual los tres estuvieron visitando fueron medallas de oro rellenar plata victoria Zaputo y bronce Mircos Cuello creo que eso dejó un buen proceso de trabajo dejó muchas herramientas con muy buen nivel hoy son mayores de ellos creo que muchos de ellos van a ser una nueva generación que va a salir para esta etapa porque después cada un ciclo olímpico sale una generación nueva como en la etapa esa que salió el chino Maidana Lucas Matisse Brian Castellano toda esa camada sale después de un proceso olímpico creo que este proceso olímpico va a salir una camada muy importante para el boxeo nacional y siguiendo trabajando de esta manera como en el caso que nosotros estábamos trabajando con los Juegos Olímpicos en Dakar entonces es una se está trabajando desde el cimiento después de esa generación de Dakar hay que continuar trabajando en el desarrollo para si de esa manera se va a lograr levantar el boxeo argentino nosotros con este programa lo importante que es nosotros estamos trabajando prácticamente con 16 17 donde no solamente trabajando con los chicos sino también con profesores que asignan por ahí cada federación de su provincia y de esa manera nosotros desarrollamos a los entrenadores esos entrenadores muchos pueden llevar su trabajo que se está dando en el equipo nacional a su provincia y de esa manera es lograr crecer llevar adelante el boxeo nacional porque muchas veces la posibilidad de entrenadores de provincia no podía para poder seguir desarrollando a sus boxeadores hoy a través de esta situación hoy a través de las reales podemos llegarle a todos los entrenadores de las provincias para que se puedan desarrollar Víctor hay dos de esos deportistas con mucho futuro que tienen una gran ventaja tienen al profe papá entre comillas en su casa es más es ¿cómo haces? con los mechis porque vos cuando sos profe sos profe vos sos muy exigente por eso estás en la selección argentina bien ahí hay un tema siempre digo que ser papá y ser no es tan simple yo creo que hoy justamente estuve hablando con uno de los profes de fútbol en la cual se hablaba ser entrenador y ser papá no es tan simple ocurre en la adolescencia muchas veces en los chicos cuando hasta los 13 14 años un papá uno le dice bueno hoy vamos domingo a la plaza y lo llevas a la plaza y ya está y después a los 13 años el chico te dice no yo no quiero ir más papá a la plaza quiero cuidarme con mis amigos igual el deporte es igual uno le da una buena base al hijo le enseña pero después hay una etapa que hay un vínculo entre papá y hijo que muchas veces no se respeta en qué sentido yo soy muy muy estricto a la hora de entrenar si digo a las 5 es a las 5 también mucho antes y muchas veces cuando uno es papá en este caso te estoy hablando de la cuarentena entrenamos a las 5 y son 5 y 10 y ya es como que ya me molesta entonces ellos ya ya pasaron hicieron un paso más adelante en la cual ellos están entrenando con el equipo de mayores y juveniles perdón equipo de mayores así que están entrenando con Fabricio Nieva con el jefe del equipo técnico Mariano Carrera Javier Álvarez y Daniel González ellos están haciendo sus entrenamientos con el equipo de mayores así que por lo tanto como digo repito hoy hace unos días estábamos entrenando juntos pero bueno ya se pasaron al cuerpo técnico de mayores para entrenar con junta y también eso para que ellos también como yo digo yo necesito también de otras cosas de otros entrenadores que le puedan implementar una otra cosa como en el caso del equipo de mayores que son muy buenos entrenadores entonces hoy están entrenando con ellos ¿no? Víctor agradecerte el tiempo como siempre es un placer charlar con vos seguramente vamos a seguir charlando y de otros temas también gracias por este contacto y bueno toda la suerte para vos y para los proyectos que están en sus manos que son un equipo bastante importante que viene trabajando desde hace un tiempo esta parte para lo que es los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2022 gracias Víctor bueno muchísimas gracias Manino y a todo el cuerpo de Perú me voy a enviar un saludo enorme gracias así que estoy a su disposición un abrazo gracias Víctor un abrazo grande abrazo Víctor allí pasa Víctor Hugo Castro y lo recuperamos a Luchi Luchi Serafín allí ya lo tenemos ya vamos a estar también hablando de gole Luchi vos estuviste por ahí en contacto a través del noticiero con Juancito Cerda quien teníamos un programa armado para esta temporada 2020 bueno como todos ha cambiado Juan en Cerda iba a ser nuestro columnista de gole va a ser nuestro columnista de gole porque va a haber hay novedades siempre de las distintas disciplinas y la verdad que es importante tenerlo para charlar un ratito vamos a ir a una pausa porque tenemos que vender y después de la pausa vamos a ver para la gente amante del volei quédese allí porque a lo mejor hay alguna novedad con respecto a este deporte pausa y ya vemos los clubes estamos haciendo un gran esfuerzo para mantenernos y poder seguir adelante estamos trabajando en las tareas de mantenimiento de la institución cumpliendo con todos los servicios e impuestos y sueldos además no recibimos ningún aporte ni subsidio del estado y estamos en contacto permanente con cada uno de nuestros deportistas para apoyarlos y brindarles todo el asesoramiento para que no pierdan sus clases y sus ritmos de entrenamiento por eso por eso te pedimos que nos ayudes que nos des una mano para que todos juntos podamos seguir aguantando resistiendo y esto que construimos entre todos podamos seguir manteniéndolo hoy el tiro te necesita y sé que vos podés ayudar esto va a pasar y pronto nos volveremos a encontrar ayudanos como socios colaborá con la cuota social gracias 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 muchas gracias bien vamos a ahora como lo decíamos a charlar de volei una actividad en la cual se destacó también Claudio Orquía en su momento cuando era joven y lo saludamos a Juan Cerda justo bajé la vista y ahí vino lo saludamos a Juancito Cerda gracias por hacernos el aguante Juan y por participar del programa ¿cómo andás? muy agradecido que le den este espacio al volei y un saludo para todos ustedes que me imagino que con la época que estamos pasando no debe ser fácil hacer un programa como lo están llevando ustedes y la verdad que está saliendo muy bien bien gracias Juan bueno ¿cuáles son las últimas novedades que tenemos que saber o que tienen que saber sobre todo aquellos protagonistas ya sea cuerpos técnicos jugadoras jugadores de volei y amantes de esta disciplina? bueno primero que nada tuvimos un tiempo largo sin tener noticias de federación más allá de que todo el tiempo se estaban dictando cursos habilitaciones charlas técnicas bueno y hasta que finalmente la semana pasada tuvimos una reunión donde un poquito la idea era acercar la federación a los clubes para que tuvieran alguna información oficial porque no la teníamos hasta entonces y bueno lo que se hizo fue hacerlas separadamente entre las asociaciones para tener un mayor contacto justamente donde la semana pasada fue el turno de la Morterense junto con la liga de San Francisco y con la liga del Este y bueno aprovechamos a sacarnos algunas dudas teníamos bastantes consultas para hacer la federación y bueno fue una charla bastante positiva y bueno esperamos que se repita a medida que vayamos teniendo algunas novedades lo principal que hay que destacar bueno primero que este es un año lectivo para la federación también lo fue para FEBA pero bueno se hicieron todas las elecciones previamente a esta pandemia así que en FEBA ya asumieron las nuevas autoridades bueno las novedades pasan más que nada por el hecho de que Eduardo Fernández actual presidente de la federación cordobesa está ocupando un cargo de vicepresidente segundo es un cargo bastante importante que nos va a otorgar alguna posibilidad de tener mayor peso a nivel nacional y bueno entre otras cosas bueno también está como director deportivo de la nación así que es muy positivo eso que nos informó el presidente Eduardo Fernández que también hay que decir que como dije en federación también hay elecciones las cuales por el momento están postergadas la fecha que tenemos programada inicialmente era para julio pero bueno ahora se postergaron a septiembre y bueno veremos si se puede en septiembre si no se seguirán postergando ya que se considera que una asamblea de elecciones tiene que ser así eso más que nada por el tema político después todo lo demás que se habló fue la parte deportiva donde hablamos de las capacitaciones yo creo que como en todas las disciplinas los profesores año a año tienen que actualizarse bueno las actualizaciones siempre se hicieron en Córdoba este año se tenía esa misma idea hacerla en Córdoba pero bueno estamos con las dificultades que por ahí va a haber zonas blancas zonas rojas los viajes van a ser en habilitarse así que la idea que se tiró es hacerla en forma online como se viene haciendo con casi todos los cursos y capacitaciones que se están dictando no solamente en el volle sino que en todas en las disciplinas Juan Luciano perdón sí 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 escuchamos Juan después va la pregunta te quería hacer una consulta después si querés agregar por supuesto está todo todo lo que es la mesa de discusión abierta yo recuerdo que por allí en febrero si mal no recuerdo había tomado contacto con gente del volei en cuanto a la competencia netamente local si mal no recuerdo había la posibilidad de que no participen uno o dos equipos en la competencia de la morterense creo que esportivo Suardi ¿en qué quedó eso? si bien ahora es todo más particular han cambiado todo pero significaba que existan dos equipos menos recordar un poquito a la gente ese tema sí sí realmente la situación fue así esportivo Suardi se bajó este año por opción económica de hecho ellos están en Santa Fe participan en la morterense como invitados y para participar como invitados tienen que obligatoriamente participar en Santa Fe y después participar en Córdoba lo cual implica el doble de gasto porque sinceramente bueno si vos te pones a pensar nosotros estamos en un río de a lo mejor de 50 kilómetros incluyendo a Suardi tenemos a todos los clubes y el problema es que ellos obligadamente tienen que participar en la otra asociación y tienen viajes de 100 150 o hasta 200 kilómetros porque el único que cerca pero el resto de los clubes le quedan más o menos a 200 kilómetros entonces se encarece mucho el tema del viaje entonces por este año no participar en la liga con la intención de volver en algún momento posiblemente en el 2021 o 2022 cuando tuvieran con una economía más fuerte bueno así que sí obviamente Esportivo fue un club fundador de la liga así que obviamente que ellos tienen las puertas abiertas para cuando quieran volver pero bueno es cierto que este año no iban a participar lo mismo el club atlético Miramar que bueno venía hace cinco años se sumó primero en forma promocional y ahora ya en forma federada bueno tenían un hermoso proyecto pero bueno este año se complicó la profe me manifestó que estaba muy sola que le faltaba apoyo de los padres no era un problema económico porque realmente ellos recibían recibían el apoyo del club de la comunidad de Miramar que estaban encantados con venir a participar acá pero bueno lamentablemente le faltaba el material que eran las jugadoras entonces este año tampoco iban a poder participar ya que tenían un bache de un montón de jugadoras de la categoría sub 16 18 y primera que no las tenían entonces no podían arriesgar a jugar un torneo anual con dos equipos que eran el sub 12 el 13 y el 14 no podían nosotros tenemos como un reglamento interno donde planteamos que es obligatorio participar con todas las categorías por el sistema de juego que tenemos que esportiva así que bueno Miramar tampoco iba a participar este año afecta mucho la competencia Juan ¿cómo lo analizás? digo dos equipos menos ¿qué es lo que se hace desde el punto de vista del análisis plenamente competitivo? sí la verdad que nosotros tenemos un campeonato armado lindo con siete fechas más seis finales una por cada categoría al ser seis clubes solamente se reducía a cinco fechas así que iba a notarse la baja deportiva de esos dos clubes pero bueno igualmente nosotros buscamos la forma alternativa de tener una buena competencia interna porque nosotros siempre apuntamos a esa parte y habíamos en vez de hacer una apertura y un clausura con solamente fechas de ida y vuelta hacer el torneo con diez fechas es decir en una apertura jugar ida y vuelta y en la clausura volver también a jugar ida y vuelta así que como siempre nos encontramos con pocas fechas para competir ya que hay muchos compromisos a nivel provincial y a la vez internos otra vez se nos planteaba el problema de buscar fechas hay que recordar que hay un montón de abiertos o se planeaba que iba a haber un montón de abiertos que bueno hoy por hoy de acuerdo a lo que conversamos en la reunión confederación todos los abiertos están suspendidos por este año bien Juancito muchísimas gracias por este tiempo vamos a seguir charlando martes a martes con vos formás parte del programa sos uno de los columnistas y hasta ahora el más serio así que la verdad la verdad que yo no nací para esto así que lo hiciste muy bien te digo la verdad lo hiciste muy bien estoy probando suerte espero que haberle despejado algunas dudas en vez de generar más pero bueno voy a ir aprendiendo voy a tratar de algo mejor y bueno ojalá en algún momento nos podamos abrazar darnos la mano y encontrarnos en un mismo estudio para poder hacer un programa y que la gente pueda tener una mejor información de todos los deportes que estamos luchándola en esta en esta pandemia para que salga lo mejor posible te agradecemos mucho gracias por estos minutos no por favor gracias a vos bien ojalá el deseo de Juan es el de todos el de poder volver a tener una vida normal la verdad que muy bien y sobre todo también intentamos aquellos amantes del volei de una persona realmente que conoce el tema que les pueda hablar casi en el mismo idioma y la verdad que la verdad que estuvo muy pero muy bueno y vamos a decir que eran muchas preguntas seguramente dirán cuando hoy hablar de fechas es hablar de fechas en todos los deportes no hay la pregunta recurrente que no tiene respuesta quizás chicos que les ha quedado totalmente totalmente antes de ver porque hubo competencia hay competencia ustedes creen que no pero si hay competencia una cortita Juan un especialista más allá de bien empapado el tema volei el placo morado con el deporte motor abrate con las bochas esto es el divino muchacho este es el dream team de la televisión sonal ¿Quién es Jordan? ¿Claudio me ve? ¿Quién es Jordan? ¿Me la dejas picando? Yo no lo veo porque estoy justo en la parte no, no porque me están buscando me están buscando hace rato vamos al karate vamos a no me entendió no me entendió si, si lo entendí pero tengo una cara de decir tantas cosas vamos al karate tranquilo tranquilo vamos al karate gracias a la gente de nuevo Julio Deportero por este material compartimos también la información buenas noches soy Marcelo Balbuena practico karate en la asociación deportiva 9 de julio soy árbitro de FEDACO en cual el fin de semana se hizo el primer torneo online de cata técnicas les voy a informar como fue este primer torneo que se hizo en forma online organizado por FEDACO hubo un total de 140 145 competidores de distintas categorías entre chicos y grandes y los chicos de mortero si bien no participaron todos pero bueno por ser la primera vez compitieron siete de nuestro club los practicantes debían pasar el sábado a la tarde un video realizando los cata luego nos pasaban a los árbitros que estaban divididos por categoría en el caso mío tenía dos categorías de niños y una de juvenil me llevaba primero los videos de una categoría la calificaba pasaba los datos y así con la otra categoría Tiago Chalvo Valentino Bertotti Ramiro Celenza Bautista Rodríguez Agustina Villagra Hernán Villagra y Verónica Herrera de los cuales Valentino salió segundo en su categoría Agustina tercera y Verónica también tercera fue algo distinto donde se vio cata la única diferencia nosotros teníamos que podríamos adelantar o retroceder para poder ver algún detalle que a veces en la parte real se nos escapa y luego el domingo a la tarde tuvimos una videoconferencia con nuestro maestro Oscar Giga que es el representante mundial de la escuela Kyudokan en el mundo él está viviendo en Palermo nos comunicamos y él nos contó que lo transmitió a la gente de Europa esta experiencia que se hacía en Argentina tanto que por ejemplo el representante que está en España viviendo en Barcelona en este momento pidió autorización para poder hacer un torneo de esta misma manera en Barcelona y la gente de Italia también le pidieron lo mismo lo importante que no se pierda la actividad y que podamos seguir de una forma u otra conectados para que se sigan actualizando y que no pierdan la práctica y la técnica que es lo que más se pierde así que felicitaciones para todos los que participaron y los que obtuvieron premio bien felicitaciones allí lo decía el profe Ignacio Herrera felicitaciones para todos los chicos de 9 de julio de morteros para los profes también obviamente por el esfuerzo que están realizando y Coto me dice no te olvides de vender el programa de mañana pero que lo haga el conductor del programa de mañana señor Claudio ¿qué tenemos para mañana? cómo no después del problema del contagio esta pandemia después de su llegada de Italia mañana mano a mano el arranque hablemos de básquetbol con Germán Ciuto y después un clásico que tuvo como denominado o denominación perdón copa 60 años copa el premio de ese clásico fue un super 4 también participó deportivo Suárez central de Ceres llegaron a la final tiro 9 en el Tealdi lo vamos a ver mañana pero el arranque no se pierda mano a mano con Manciuto bien Luchy ¿le ha quedado algo por repasar? lindo programa simplemente eso teniendo en cuenta esta particularidad de Roberto de Roberto Gili le hemos anexado la información del volei también que bueno lamentablemente no escapa a toda esta situación ya habían incluso empezado a entrenar las chicas en febrero ya habían iniciado la pretemporada y estaban en pleno proceso de organización de los torneos más allá de esta circunstancia que comentaba Juan pero la verdad que bueno lamentablemente esto ha arrasado con todo con todo tipo de actividad digo arrasado desde el punto de vista de no existir la competencia que es lo que por allí motiva que la gente se acerque a los estadios a las canchas y que las chicas y los chicos estén pegados al deporte pero muy completito el programa la verdad conforme con lo realizado no se ustedes pero me parece que hemos tenido un gran programa si la verdad que si 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 me quedé con mucho más de no me quedé con mucho más de Robert me quedaron muchas preguntas porque no son actividades normales no es decir empecé a correr hoy a las 10 de la mañana y llego mañana a la noche a destino aparte el tema del problema salud que empezó corriendo 50 metros bueno bien decía Juan Juan y yo chicos no la oportunidad para tenerlo otra vez porque creo que son mensajes buenos son mensajes saludables que se puede que no solamente hay que frustrarse sino intentar y después como terminar la competencia es tan solo anecdótico porque hoy nos damos cuenta más que nunca que chiquitito queda un resultado deportivo a este problema que tenemos chicos muchísimas gracias la verdad que bueno siempre es un placer compartir el programa con ustedes también con los protagonistas que la verdad son en definitiva quienes por allí terminan haciendo el programa y contándonos un poco sus cosas es como que siempre nos quedamos sin tiempo y eso quiere decir que la estamos pasando bien y la disfrutamos así que les dejo un abrazo grande el próximo lunes nos reencontramos con el fútbol el martes con el básquet quedó algo pendiente de lo que dijiste de Vítola no, perdón no, el lunes no el martes ¿qué lunes, feriado? el lunes feriado yo vengo igual sí señor 25 de mayo a mí acá cuando yo empecé me hacían trabajar los feriados igual así que yo vengo igual ¿puedo una cortita? ¿puedo una cortita? ¿puedo una cortita? porque la gente nos ve a nosotros y estamos en esta nueva era de la televisión y bueno la tecnología pero hay un trabajo atrás de los chicos que es Fede, Juan, Chicoto Bigote, Menú Marcos Fer a todos los chicos que trabajan detrás de cámara que son los que la gente no ven casi siempre hacen el trabajo bien casi siempre que hijo gracias chicos un abrazo adelante un abrazo que anden muy bien chau chau bien yo me quedo con los casi siempre así que me voy gracias a todos muchísimas gracias a todos por participar del otro lado y a todos los chicos que bueno nos ayudan a hacer el programa gracias nos reencontramos la semana que viene el martes chau no me dejes solo muero en los despojos si no estoy de vuelta con vos como un vagabundo que perdió su rumbo en un mundo que ya no está chica callejera soy lo que deseas muero esta noche nena con vos nena no